¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fiesta inicia desde el 1 de julio y termina el día último de julio. Bueno, Xico ofrece a Veracruz, Economía, al mundo, pues que vengan a disfrutar con nosotros, pues nuestras raíces, nuestra extraordinaria, nuestra tradición. Claro, este es un trabajo que se viene dando desde el año pasado y bueno, hoy se reforzó y con el esfuerzo de todas las dependencias y con el mismo del ayuntamiento, bueno, con una organización de esa forma, pues las cosas tienen que salir mejor. Yo quiero decirle que los seres humanos somos imperfectibles y que al tener 100.000 gente, bueno, pues hay cosas que no están en tus manos y que pierdes el control, pero no porque no haya una organización, no porque no haya un buen trabajo, sino porque es demasiado agente, no puedes tener el control. Así pudieras tener el triple de organización o el triple de elementos que tú hayas contratado, siempre va a ser algo, algo que te va a salir de las manos y además porque somos imperfectibles. Efectivamente, el gobernador es nuestra máxima autoridad y bueno, creo que uno también tiene que ser, bueno, yo soy respetuosa de nuestras autoridades, él estaba invitado desde, bueno, a toda la fiesta, el día de la inauguración y tuvo a bien, bueno, a enviar gente que lo representaba y agradecerle también el apoyo de todas las dependencias del Estado que nos vinieron a sumar este esfuerzo que como ayuntamiento nosotros estamos haciendo para que esta fiesta patronal pudiera tener un par de resultados. Pues sí, las dependencias son estatales y él es gobierno estatal, claro que sí recibimos el apoyo de las dependencias. Bueno, pues agradecerles a todas las personas que vinieron a Jico y decirles que para el próximo año no falten, que aquí los vamos a esperar y que a nosotros los jiqueños nos encanta que los visiten. Y gracias.